que tal amigos de video edición un placer saludarlos bien vamos a ver en este nuevo tutorial la realización de un intro en especial lo que vamos a hacer en este es este intro voy a entregar este tutorial en dos partes la primera va a ser aquí en adobe illustrator en donde vamos a preparar todos los elementos que vamos a ocupar para después llevarlo a after effects y poder hacer la composición tal cual bien vamos entonces entrada lleno lo primero que vamos a hacer es aquí en adobe illustrator desde la versión cs4 se puede hacer perfectamente bien con versiones anteriores no hay ninguna limitación bien vamos a ver tenemos aquí en un document vamos a escoger ntcdb widescreen ustedes bueno los parámetros que requieran los agregan le ponemos ok y bueno automáticamente ya nos sale la pantalla con los márgenes de seguridad y bueno lo primero que vamos a hacer es aquí en el logo layer vamos a renombrar este y vamos a ponerle un bg por background porque es lo que vamos a generar primeramente y vamos a tomar nuestra herramienta de rectángulo vamos a hacer un rectángulo más o menos de esta manera aquí al centro vamos inclusive a cambiarle el color vamos a ponerle un azul más o menos como este no y a continuación a la segunda herramienta la de direct selection y vamos a tomar la que dice perdón esta otra herramienta de problema de anchor point la tomamos en su modalidad de más y vamos a la mitad más o menos de este para ponerle un nuevo anchor point ahí ahí lo tenemos no a continuación vamos a la segunda herramienta la que tenemos aquí y vamos a seleccionar la de la esquina y le vamos a decir que la corte igualmente vamos a hacer con la del otro lado de tal manera que nos quede más o menos esta figura a la que podemos inclusive hacer más pequeña no y vamos a llevarla más o menos ahí al centro de la composición aquí podemos verlo más o menos no ahí la tenemos bien vamos a decirle que queremos que no tenga para ningún tipo de de este de stroke y ahí la tenemos le hemos dejado especialmente por fuera porque ésta tiene que ser grande éste va a ser el proyector que vemos ahí y bueno ya lo tenemos aquí y ahora vamos a copiarla vamos a duplicarla vamos a rotarla entonces bueno lo primero que tenemos que hacer es más o menos determinar el número de elementos que queremos que conformen este nuestro como se llama nuestro proyector entonces vamos a decir vamos a sacar aquí rápidamente la calculadora ahora tengo de este lado y vamos a decir que sean ocho elementos los que yo quiera entonces vamos a dividir 360 grados que son los grados es decir entre los ocho elementos eso nos va a dar 45 grados ok ustedes ahí dependiendo lo que tengan van a hacer su operación vamos a ir a la herramienta de de rotator vamos a tomarla y manteniendo oprimida la tecla alt vamos a ir a la parte pues más cercana aquí al centro y vamos a ponerle clic le vamos a dar un clic y vamos a ponerle aquí el ángulo de 45 y le vamos a decir que sea previo y vamos a decirle que sea una copia y ahí la tenemos ahí tenemos ya nosotros una copia y lo que vamos a hacer es vamos a seguir duplicando las veces que sea necesaria para terminar nuestra con control d vamos a darle control d varias veces varios clics a manera que nos quede de esta manera ok bien seleccionamos todos nuestros clics nuestros elementos que hemos hecho y vamos a ir a object group y ahí los tenemos agrupados y vamos a ir a control c para copiar control f para copiar encima de esta y bueno vamos a dar también un ok más o menos así ahí tenemos esto es lo que más o menos necesitamos por lo que bueno vamos a crear un nuevo layer y en este layer vamos a hacer pues no sé puede ser el el rollo empezamos con el con el con el con el pedazo de film de 35 milímetros por lo que vamos a ponerle a este layer así 35 milímetros ok vamos a apagar este de background para que no nos estorbe y vamos a acomodarnos aquí en nuestra pantalla para poder hacerlo lo primero vamos a agarrar un un rectángulo vamos a hacerlo ahorita pues no sé vamos a llevarlo a color blanco y vamos a hacer un rectángulo pues más o menos como este si algo más o menos así vamos a acercarlo un poco y a continuación vamos a ir nuevamente a la herramienta de rectángulos pero con las esquinas redondas y lo que vamos a hacer es hacer un cuadradito obviamente ya saben que con las teclas con las flechas hacia arriba o hacia abajo podemos redondearlas más o dejarlo inclusive totalmente rectangular totalmente cuadrado pero con los vértices totalmente a 90 pero bueno voy a redondearlos un poco más o menos como esto ok ahí lo tenemos voy a continuación a pasarlo inclusive por ejemplo a color negro para que bueno lo pueda yo ver bien y voy a ponerlo justamente voy a ponerlo justamente a la mitad de mi rectángulo no para ello vamos a seleccionar ambos y voy a ponerle aquí centrado ok ahí tenemos ya centrado nuestro nuestro rectángulo si ok y lo que voy a hacer a continuación voy a dejar voy a hacer la copia de este con la tecla alt señalando y con la tecla alt ok y más o menos voy a llevarlo aquí al límite del siguiente para volverlo a copiar con este vamos a apretar alt y después shift para irnos derechito y ahí lo tenemos ok y a continuación voy a dar control d para repetir la última instrucción y ahí lo tenemos voy a inclusive ya a borrar este de acá y voy a recortar este rectángulo blanco a que quede justamente a la mitad de el otro ahí lo tenemos ok a continuación voy a seleccionar todo esto y en voy aquí a mi pathfinder si no lo tienen ustedes por aquí ya saben aquí la ventana de window pueden encontrarlo y aquí vamos a ponerle subtract entonces lo que tenemos es justamente esto a lo que ya podemos cambiarle el color bueno pues al color que debe hacer por ejemplo al color negro ahí lo tenemos a continuación bueno pues voy a crear la parte de adentro con un rectángulo más o menos como esto y nuevamente este de aquí voy a copiarlo y voy a desplazarlo hacia la parte de abajo una vez que tenga hecho esto selecciono vamos a ver aquí tenemos un pequeño ok vamos a ver voy a desactivar aquí en view snap para poderlo hacer ok ok miren ahí lo tenemos y bueno a continuación seleccionamos todo y vamos a poner aquí en el pathfinder esta la de unit en este momento bueno pues todo nuestro se ha convertido a una sola pieza tenemos ya los agujeros de los barrenos del film y bueno vamos a delimitar el área con un nuevo rectángulo y vamos a hacer pues algo similar a esto vamos inclusive a llevarlo al centro con este centro y centro ahí lo tenemos ya prácticamente bien centrado y a continuación vamos a cambiar el color interno para que nos sirva de guía ya en el after algo más o menos como esto seleccionamos todo y agrupamos object group ahí lo tenemos bien a continuación vamos a hacer ahora todos los títulos que tenemos en el show que acabamos de ver en el intro que acabamos de ver entonces el primero sería por ejemplo pues no sé anunciando el concurso entonces vamos a hacer un nuevo layer y aquí vamos a ponerle concurso ok y vamos a poner aquí por ejemplo primer si y bueno vamos a para empezar llevarlo a un mejor tamaño y vamos a pues mejorar la letra a lo mejor una polar ¿no? esta me gusta más ok vamos a ver vamos a llevar esto a su lugar primer y vamos a concurso recuerda que como estamos trabajando en el illustrator todo es vector entonces todo lo que hagamos a escala que podamos escalar no va a tener ningún problema en cuanto a pixelearse trabajamos aquí con únicamente con este no sé si más pequeños con illustrator y nos va a dar mucha mejor calidad la cuestión de los vectores ok bueno tenemos ya aquí podemos inclusive subir un poquito más este primer concurso ok lo centramos más o menos ahí a vista ustedes a falta de tiempo lo hago de esta manera ustedes lo pueden hacer de mejor manera vamos a ir aquí a nuestros graphic styles y vamos aquí a por ejemplo a illuminator styles si y vamos a escoger algo si nosotros vemos que el fondo va a ser de color azul vamos a escoger contrastante dependiendo del color que vayan a poner ustedes ahí en el fondo yo por ejemplo voy a escoger este ok para decir primer concurso ok a continuación voy a crear un nuevo layer y voy a apagar este a este layer vamos a ponerle el nombre de intro que va a ser ya el anuncio del intro vamos a ponerle entonces ahora si intro y tal vez más abajo 2009 ya ustedes vean la manera de de hacerlo ok vamos a ver por ejemplo intro y 2009 tal vez para seguir con la misma ok este vamos a hacerlo un poco diferente aquí en graphic styles porque bueno este puedo meterle aquí por ejemplo letras metálicas de esta manera que se verán mucho mejor porque bueno es el título y debe llevar su debida importancia intro 2009 ahí lo tenemos vamos a apagarlo vamos a hacer un nuevo layer en esta ocasión vamos a hacer el de por ejemplo videoedición presenta si y bueno ponemos aquí solo en videoedición ok vamos a alargarlo un poquito inclusive este vamos a a poner unos 35 para separarlo un poquito es una palabra que se lea mejor videoedición es una palabra larga de esta manera lo podemos subir un poquito más y este también ok solo en videoedición vamos a seguir con el tema anterior vamos a ponerle las letras ya anaranjadas para que sigamos de la misma manera que la anterior y vamos a hacer exactamente lo mismo bueno con todos y cada uno de los que tengamos para poner vamos a hacer unos 5 nada más por cuestión de tiempo aquí por ejemplo sería diviértete si y bueno vamos a hacer lo mismo aquí diviértete y vamos a llevarlo a su lugar ok ahí lo tenemos volvemos aquí diviértete y por último otro que se llame aprende por ejemplo no este vamos a ponerle aprende ok y ok vamos a ver ahí lo tenemos inclusive aquí por ejemplo en el de 35 milímetros y aquí podemos agarrar algo de texto y ponerle aquí por ejemplo digo estos ya son pequeños detalles pero que quedan este este de kodak vamos a ponerla como arial y vamos a darle un color similar arial vamos a dejarla así pequeña y podemos ponerla montarla aquí mismo en el si y podemos hacer lo mismo 35 milímetros film ok vamos a cambiarle aquí el tono ahí lo tenemos ustedes agreguen lo que quieran obviamente son pequeños detalles que quizás ni se noten pero bueno siempre es bueno hacerlos ya que tengamos este nuestro trabajo ya guardado vamos a encender todos y cada uno de los de los layers que aquí hicimos ok y vamos a guardarlo como un como como adobe illustrator vamos a guardarlo como lo que es un archivo de adobe illustrator vamos a ir a file save y bueno ponemos aquí 35 milímetros 35 minutos y algo que haga referencia por ejemplo este proyector y le damos guardar ustedes ponganlo ahí donde quieran y aquí dejamos tal cual como viene le damos ok y bueno esto mismo nos vamos a llevar a after effects los veo en la segunda parte de este tutorial un abrazo para todos